Este tutorial es para aprender cómo solicitar tiempo libre. Entonces, después de entrar a la aplicación, esta es la página principal. Si vamos a donde dice Recomendado, el tercer botón, donde dice Time Off, aquí, es donde se hace clic. Entonces, aquí. Este nos lleva a la página donde muestra nuestras horas de balance. Entonces, las horas de enfermedad, que están disponibles, 24, aquí está, de este otro lado. Y vacaciones, de este otro lado está disponible el balance. Para solicitar tiempo libre, se va al botón del medio. Y arriba se tiene que elegir qué tipo de tiempo libre se necesita. Este primero es Sick Time, que sería tiempo de horas de enfermedad. Este segundo es Unpaid Time Off, tiempo sin paga. Y vacaciones, Vacation. Después de elegir el tipo de solicitud, se va a la fecha de inicio. En este ejemplo voy a poner el 20 de abril. Y la finalización es generada automáticamente, como también el mismo día. Si se necesitan más días, en esta sección es donde se tendría que poner el día que se termina correcto. Y automáticamente se generan ocho horas que se van a pagar. Pero si se necesitan menos, por ejemplo, si nada más va a trabajar mediodía y las otras cuatro horas desea que sean de vacaciones, aquí se tendría que poner las horas que se desean. Y en este caso van a ser un día entero. Entonces ocho horas de paga de enfermedad, de un día de vacaciones que se van a pedir. Y después se va a revisar y enviar. En esta sección es donde se revisa si lo que se pidió está correcto. Vacaciones, empezando el 20 de abril y solo es un día, ocho horas. Perfecto. Si se necesita hacer cambios, se va a editar y se regresa a la página anterior. Aquí es donde se hacen los cambios necesarios. Y de vuelta se pone en enviar y revisar. Ya que miremos que esto está correcto, se pone enviar solicitud. Aquí se muestra que está pendiente. Necesita la aprobación del gerente o el supervisor. Pero ya se ha solicitado el tiempo libre. Y para regresar a la página anterior, solo se presiona en cerrar. Cuando está uno aquí, si se pone en ver solicitudes de tiempo libre, esto le va a mostrar todas las solicitudes que se han pedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!